A la perla del sur quiero cantar y demostrar una vez más A la 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 la, inagotable admiración A Ponce una vez llegué y quiero que el mundo sepa Que es un pueblo con bravura, región de cuya dulzura Yo no sé quién brinda más, si la gente aún las tiene paz Había que ver a sus rápidos leones en deportes campeones Había que ver a la 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 la, esto es para los ponceños Como es que otra vez yo le canté Cura de la danza miran mi ponce Ponceños escúchenme Y para la cantera llevo un bebé Ponceños escúchenme Para la guacha miran yo voy también Ponceños escúchenme Ponceños, ponceños escúchenme Ponceños escúchenme Para la guacha miran yo voy también Ponceños escúchenme Ponceños, ponceños escúchenme Ponceños escúchenme Pa Ponce Ponceños escúchenme Para mi ponceños escúchenme Ponceños escúchenme Paposa, 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 qué bueno es Cura de la danza miran mi ponce Ponceños escúchenme Ponceños escúchenme Escúchenme, escúchenme, miren, escúchenme Ponceños escúchenme Conseños, escúcheme Conseños, escúcheme Conseños, escúcheme Conseños, escúcheme Conseños, conseños yo soy también Conseños, escúcheme Ven y cala, playa y salantón también Conseños, escúcheme Para playa yo me voy con mi bebé Conseños, escúcheme Conseños, conseños, escúcheme Conseños, escúcheme Conseños, escúcheme Conseños, escúcheme Conseños, escúcheme